Una de las cosas que tú necesitas conseguir es una molienda homogénea. Si tú tienes un café que has molido y tienes partículas grandes y en medio muchas partículas pequeñitas, cuando hay mucha diferencia de molienda, si tú haces una extracción de café, la partícula grande, cuando pasa agua por esta partícula, ¿sí? No vas a tener en este poco tiempo la capacidad de que el agua entra hasta el núcleo de esta partícula. Cuando no puede entrar hasta el núcleo de la partícula, tú no puedes, entre comillas, cocinar este café suficiente. Ahora, cuando esta misma cantidad de agua pasa por una partícula pequeñita, esta agua va a poder arrastrar todo lo que hay de la partícula pequeña. Puede ser, si no está en condiciones o si ya los he utilizado muchas veces y si las muelas no están bien calibradas, digamos, que tienes mucha diferencia. En cambio, si tienes más homogeneidad, que el agua va a pasar allí uniformemente y tú vas a poder cocinar todas las partículas de café de la misma manera.